Hoy es martes 20 de mayo y queremos darte la bienvenida a Dios Existe V. La oración de hoy es una oración de Pedro Casaldáliga y con ella queremos invitarte a dedicar unos momentos de este día a dirigirte a Dios con el corazón abierto y los oídos bien abiertos para escuchar su voz. Buenos días, Señor. Señor Jesús, mi fuerza y mi fracaso, mi herencia y mi pobreza. Tú eres mi justicia, Jesús, mi guerra y mi paz, mi libre libertad, mi muerte y mi vida, palabra de mis gritos, silencio de mi espera, testigo de mis sueños, cruz de mi cruz, causa de mi amargura, perdón de mi egoísmo, juez de mi pobre llanto, razón de mi esperanza. Mi tierra prometida eres Tú, la Pascua de mi Pascua, nuestra gloria por siempre, Señor Jesús. Gracias. Gracias.